Bueno, venimos con el fin de festejar el aniversario de mamá. Ya estuvimos la otra vez conmemorando una calle que es el municipio de Salto. Bueno, tuvimos el honor de tener el reconocimiento de la mamá. Y aprovechamos ya que íbamos a hacerle sus 85 aniversarios de su nacimiento, de Naciones 37, traer unas obras, una de ellas, una de mi padre y una de José Cifri, mi padre Aldo Peralta, para agradecer y bueno, para que en vez de estar en un medio escondida que se llama, bueno, vista por alguien que le ha hecho tanto reconocimiento. Nada más que agradecer a Pablo Peralta por esta donación que va a incrementar el acervo cultural del pueblo salteño. José Cifri fue el maestro de un montón de artistas salteños. Daba sus clases en la Casa Quiroga y quizás por mi edad tuve la suerte de conocerla. Y allí se formaron, entre otros, Aldo Peralta y Láziz Duarte, comenzaron sus inicios en las obras. Y eternamente agradecido que obras de pintores salteños vuelvan a nuestras tierras. Una de sus obras va a ir al Museo Gallino, otra va a quedar en el Palacio Córdoba y la otra en la Junta Departamental, que fueron los lugares que elegimos. De parte de la Intendencia de Salto, agradecer a Pablo Peralta ese desprendimiento, vamos a llamarlo, de las obras de su padre y de una joya que tenía, que era una obra de Cifri. Y realmente, como decía Gonzalo, van a pasar a engalanar, en este caso, el Museo, la Junta Departamental y el Palacio Córdoba, donde muchísima gente pasa y va a poder apreciar esta obra. Nos sumamos los agradecimientos y a la generosidad de Pablo en despenderse de esta obra para que pasen al acervo salteño, al patrimonio salteño cultural.